Este viernes se inicia una nueva etapa en el acceso a la formación sanitaria especializada 2022. Los primeros 400 aspirantes en el listado definitivo al acceso a plazas MIR conocerán finalmente la vacante que les ha sido asignada. Por ello, Redacción Médica ha reunido a seis de las mejores puntuaciones del examen para conocer cuál ha sido su decisión final. Con ellos comentaremos cómo ha sido este proceso, las dudas que les han generado la elección final y también abordaremos cómo ha sido el procedimiento a través de medios telemáticos. Como recordarán, es por segundo año consecutivo este proceso de elección y adjudicación de plazas se realiza exclusivamente por medios telemáticos. Bueno, antes de comenzar me gustaría daros las gracias por participar en esta iniciativa de Redacción Médica y por supuesto daros la enhorabuena por los resultados que habéis cosechado. Para empezar a conocernos un poco, si queréis, nos podéis decir cuál ha sido vuestra especialidad elegida y el número que habéis obtenido en el examen MIR. Comenzamos por ejemplo con Carlos. Vale, pues yo soy Carlos y obtuve el número 9 y he elegido Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal. Belén. Yo soy Belén, obtuve el número 3 y he elegido Dermatología en el Gregorio Marañón. Yo he elegido Cardiología en el Virgen de Macarena de Sevilla y he sacado el número 6. Hola, buenos días. Yo soy José María y obtuve el número 5 y he elegido Dermatología en el Hospital de Cruces. Beatriz. Hola, yo soy Beatriz, obtuve el número 4 y voy a hacer anestesia en el Hospital de la Fe. Y por último, Alejandro. Bueno, yo soy Alejandro y he elegido Dermatología en el Hospital Universitario de Puerto del Mar aquí en Cádiz. Bueno, pues una vez hechas estas presentaciones me gustaría saber por qué os habéis decantado por la especialidad que habéis elegido finalmente. Pues en mi caso, o sea, a mí siempre me gustaron las especialidades médicas, eso sí que lo tenía bastante claro. Entonces, sí que es verdad que me ha gustado alguna médico quirúrgica, como puede ser Derma, me ha gustado estudiar una carrera y oftalmología también, pero la parte, o sea, la especialidad médica a mí me tiraba mucho y siempre era la que más me había gustado. Entonces, me planteaba si hacer una medicina interna, aunque yo creía que iba más conmigo, me apetecía más hacer una medicina interna así como aplicada a un paciente, a un tipo de paciente concreto. Y en la carrera me gustó mucho tanto la parte de oncohematología como la oncología en sí y durante la preparación del MIR también. O sea, que un poco fue así mi elección. Me decidí por eso. ¿Y el resto fue algo que ya antes de empezar la carrera teníais una idea o fue durante el grado o cuando fuisteis, bueno, fuisteis perfilando esa idea? Yo, por ejemplo, que he sido cardiología, sí que durante la carrera es la que más me gustó estudiar, pero durante la preparación del MIR pues tampoco me puse a pensar mucho en qué quería hacer y me olvidé un poco de eso. Me dediqué solo a estudiar y una vez que acabe el MIR ya volví a pensarlo y volví a pensar que quería cardiología, pero me puse a ver pues todos los vídeos de las academias y tal y me empecé a dudar un montón, muchísimo. Y al final pues volví al origen de todo y he cogido cardiología y he dejado de pensarlo ya porque cuanto más no pensaba más iban de entrar. Y bueno, estoy bastante contento en principio. Bueno, y tú has elegido cardiología, que es una de las especialidades más deseadas y también hay algunos compañeros tuyos que han elegido dermatología. ¿Por qué os habéis decantado finalmente por esta especialidad? Yo personalmente, por ejemplo, dudaba mucho también con medicina interna. Siempre durante el estudio de la carrera las diferentes asignaturas que iba viendo me iban gustando. Era como un poco rarete en ese sentido. Tenía claro desde el principio cuál no iba a hacer y dentro de las que valoraba más seriamente estaban medicina interna, cardiología y dermatología. Siempre está ahí en el sentido de que es una especialidad súper amplia, médico-quirúrgica, que ofrece unas ventajas luego a largo plazo muy positivas. Y entonces cuando tienes el resultado y te pones a valorar, pues vas por los diferentes servicios y valoras pros y contras de cada una de ellas. Estuve aproximadamente una semana en cada uno de los servicios, más los que evidentemente había ido viendo durante la formación, durante los seis años del grado. Y al final en el que me sentí mucho más cómodo fue en dermatología. Casaba más con la idea que tengo yo de ayudar a los pacientes, muy resolutiva. Prácticamente con el cerebro, la vista y el tacto eres capaz de llevar a cabo grandes diagnósticos diferenciales, que yo creo que al final es uno de los requisitos fundamentales que yo tenía, por ejemplo, para elegir dermatología. Y en un principio yo pensaba irme fuera, pero conocí el servicio de aquí del Puerta del Mar y me encantó cómo trabajan, cómo lo tienen organizado y por eso he decidido hacer dermatología aquí. Yo en mi caso he elegido dermatología, sobre todo porque he tenido la suerte de que mi madre es dermatóloga y entonces pues he podido conocer desde muy pequeño, vamos, lo que es la dermatología, digamos la esencia de la dermatología, por decirlo de alguna forma. Porque es verdad que a veces igual al pensar en dermatología se ve un poco más la parte estética y de la privada y tal, pero en mi caso pues mi madre es bastante, digamos así, internista dentro de la dermatología. Entonces pues he podido ver la medicina interna pero aplicada a todo lo que conlleva la derma. Y al final el que tenga tanto diagnóstico diferencial y el que puedas, pues un poco lo que ha dicho también Alejandro, que simplemente con la vista ya puedas hacer gran parte de ese diagnóstico pues me parece precioso. Entonces al final, aunque es verdad que dudé con cardio, también dudé con nefro, con anestesia, al final me decanté por derma. Y Belén, en tu caso, ¿qué es lo que te motivó a tomar esta decisión? Me parece una especialidad muy amplia, muy completa, que tiene relación con inmuno, con oncología, tiene su parte de medicina, su parte de cirugía, se ve mucho tipo de pacientes. Creo que está muy bien. Luego mi madre también es dermatólogo, antes también lo he visto desde pequeña. Aunque en realidad fue cuando dimos la asignatura cuando pensé que me gustaba como para hacerlo. Veo que muchos de vosotros tenéis familiares médicos. Beatriz, creo que no has comentado por qué has elegido tu especialidad. No, bueno, a mí me pasó un poco como Vicente. En la carrera es verdad que dije, bueno, anestesia es la que más me gusta, sobre todo en sexto, porque es verdad que en la carrera no es una especialidad que se estudie muy a fondo, ni que haya muchos días de prácticas, al menos en mi universidad. Y bueno, durante la carrera dije, pues mira, pues me gusta anestesia. Luego en el MIR me centré en estudiar y luego, pues cuando vimos un poco los resultados y tal, pues empecé a dudar muchísimo, se abrieron un montón de oportunidades, pero bueno, al final, pues como él, volví a la idea inicial y dije, si es que esto es lo que a mí me gustaba desde el principio. Bueno, y creo que, bueno, elegir especialidad es complicado, pero también el centro en el que formarse, me imagino que os habrá dado algún quebradero de cabeza. Me gustaría saber, también porque habéis elegido este determinado centro, si habéis participado en jornadas de puertas abiertas o por algún compañero, ¿qué es lo que os ha motivado para realizar la formación en un determinado hospital? Antes de nada, decir que mi padre también es oncólogo, o sea, que es que al final estamos todos... Bueno, muchos familiares, sí. Pero yo lo elegí en el Ramón y Cajal, como dije, y o sea, la verdad que fue súper complicado, porque yo sí que sabía que quería hacerlo en Madrid, por tema de familia y tal, y yo aquí estoy muy cómodo, me gusta mucho esta ciudad, entonces quería hacerlo aquí en Madrid. Pero claro, los centros, es que hay centros buenísimos, súper grandes, que es un requisito que yo quería, yo quería un centro grande, y todos como muy punteros en determinadas áreas, entonces me costó mucho. Yo fui a las jornadas de puertas abiertas de todos, y hablé también por WhatsApp con algunos residentes, que la verdad que me hacísimos todos, o sea, que se cortan súper bien con nosotros ahora para ayudarnos a elegir. Y hay algunos a los que fui dos veces, como el caso del Ramón y Cajal, o también el 12 de octubre, todos me parecieron muy buenos, pero bueno, al final me guío un poco por el feeling, que cuando llegué o me dio un poquito, y seguí eso, porque la verdad que todos están muy, muy bien. Belén, tú te quedas en Madrid, ¿no? Sí, yo me quedo en Madrid y fui sobre todo a preguntar a los más grandes de Madrid, y la verdad que todos me gustaron mucho. Al final he elegido el Marañón, que es donde he estudiado y me gusta, pero sí ha sido difícil, porque están todos muy bien, pero el Marañón, como lo conozco y tiene buenos profesionales y está bien, pues ahí me quedo. Bueno, yo tenía claro que me quería mover a una ciudad más grande, y sobre todo me centré en preguntar en Madrid y en Valencia. Es verdad que en Madrid sí que vi varios hospitales, en Valencia, eso lo pregunté en la fe. Y mi principal duda fue con el Gregorio Marañón, pero al final, bueno, pues por feeling, por lo que te cuentan los residentes, es verdad que no hay un criterio claro que diga, es que uno es mejor que otro. Pero bueno, al final hay que decidir y te guías sobre todo eso, por el feeling que te dan los hospitales. Pues me imagino que también un poco la ciudad tenéis que tener en cuenta aspectos, si estáis lejos de vuestra familia, el alquiler y demás, ¿eso también ha influido en vuestra decisión? Mi pareja, que también se ha presentado al MIR, y yo teníamos bastante claro que queríamos movernos un poco de Cádiz, de donde somos, porque queríamos abrir un poco más nuestro campo de interacciones, ser un poco más suficientes en el día a día. Pero preguntamos por diferentes hospitales, en Málaga, en Madrid, en Santander, y al final decidimos quedarnos en Cádiz básicamente porque yo tuve como un pálpito fuerte con el servicio del Puerta del Mar aquí en Cádiz por algo como que dijo José María. Y es que aquí en Cádiz, al parecer, la dermatología es muy de internita. Y entonces casa mucho con eso que comentaba yo, que eran las dos especialidades básicamente que valoré hasta última hora. Y el dermatólogo aquí en el Puerta del Mar, supongo que también en otros hospitales como el de Cruces, que creo que es el Cádiz y José María, y tengo también buena referencia de allí, llevan a cabo una dermatología muy clínica, con un campo quirúrgico también potente, pero sobre todo eso. Entonces, es cierto que luego la familia también tira un poco, aunque queramos o no está ahí, los amigos y la zona de confort, ¿no? También que se suele decir. Entonces, son muchos factores que van como a una bolsita y al final esa bolsita pesa más y coges la bolita que te dice que te quedes aquí, por ejemplo, en mi caso. Así que así ha sido. Y el resto, ¿también habéis tenido dudas por estos condicionantes que os cuento, tanto a nivel personal como de condición de vida de la ciudad? Yo fui compañero de Belén en la universidad y también estuve en el Gregorio Marañón. Y ya tenía claro que yo en Madrid no quería estar porque es una ciudad demasiado grande, además yo que vengo de Badajoz. Y lo primero que decidí fue la ciudad sin saber siquiera ni los hospitales que había allí. Y yo sabía que quería ir más Sevilla porque estaba más cerca de casa y porque es una ciudad que me apetece mucho. Y una vez ya que decidí la ciudad, pues ya me puse a investigar los hospitales y elegí el Virgen de Macarena porque es el que tiene la unidad coronaria más completa, que es al final como una especie de unidad de cuidados intensivos de pacientes cardiológicos. Y bastantes resis y adjuntos con los que he hablado de distintos hospitales, me dijeron que ese era un criterio importante para elegir un hospital. Entonces yo en ese sentido el centro no fue lo que me costó elegir, me costó más elegir la especialidad. Y José María, ¿tú dónde has decidido finalmente quedarte? Yo al final me quedo aquí en Bilbao, vamos, en el Hospital de Cruces, pero sí es verdad que he tenido bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo con el hospital, porque la especialidad ya la decidí más o menos al principio de todo, pero el hospital sí me ha costado. De hecho, me planté salir también, estuve preguntando en muchos hospitales de Madrid. La verdad, todos los resis fueron majísimos, o sea, en ese sentido, ese no ha sido un factor que me haya hecho decidir un hospital u otro porque todos han sido muy majos. También pregunté, que me atendieron súper bien Rafa y Miriam en el Puerta Mar de Cádiz, también me lo pregunté por eso, por lo que ha dicho un poco Alejandro, que es un hospital muy clínico, que hacen también mucha cirugía. Pero al final, pues yo creo que un poco ha sido por estar cerca de la familia, ha decidido quedar. Bueno, y ya hemos hablado un poquito de las principales dudas de este proceso, el hospital, la elección de hospital, de especialidades. Me gustaría saber, como sabéis mejor que nadie, por segundo año consecutivo, este procedimiento se ha llevado a través de medios telemáticos, ¿cómo ha sido la experiencia en la elaboración del listado y la elección de las plazas? Yo la verdad es que estoy contento con el funcionamiento de la página, no me dio ningún problema, la verdad. Sí que es verdad que yo no me tiré a lista el primer día que se habilitó, lo esperé unos días, no intencionadamente, pero sin más porque estaba fuera, y la metí por primera vez este lunes, y no me ha dado ningún problema, ha ido todo muy rápido y muy bien, quitando evidentemente que existen problemas, que la página funcione bien, o sea, está bien que la página funcione bien y genial, pero hay otros problemas que no se solucionan con eso, pero en cuanto al funcionamiento de la página, muy bien, la verdad, y luego a hora de hacer la lista es muy cómodo, y bueno, sí que es verdad que nosotros somos unos afortunados que podemos poner poquitas cosas, cuando hay que hacer listas más grandes pues ya es otra cosa, pero en general yo estoy contento con el funcionamiento de la página, sí. ¿El resto también consideráis que la experiencia ha sido positiva, por así decirlo? Yo en principio, al igual que Carlos, a mí yo no he tenido problemas en principio, a no sé que ahora las dos me digan que no tengo plaza, pero que no, pero la verdad que bueno, han puesto bastantes vídeos explicando cómo se tiene que hacer, y luego pues a través del certificado electrónico que ya lo tienes que sacar para poder apuntarte al MIR, pues todo bastante fácil. Pero sí es verdad que uno tiene ganas, después de pasar por todo este proceso, de ir al Ministerio y seleccionar en el ordenador, como han hecho pues los anteriores, la plaza, y esa ilusión, pues de esa tradición, pues no la vamos a tener. Pero bueno, yo en principio creo que esto va a funcionar bien, pero bueno, se queda la espinita esa de ir a Madrid a elegir la plaza y luego salir y estar con los estudios ahí fuera. Bueno, yo creo que como ha dicho Carlos, nosotros somos unos afortunados. Es verdad que la lista ha sido corta, por ejemplo, en mi caso es que de anestesia se ofertan nueve plazas en la FE, entonces, pero es verdad que pensando en otros compañeros, nosotros a lo mejor no hemos tenido problemas, pero sí que hemos visto casos de gente que sí los ha tenido, gente que tiene que hacer listas más largas. Entonces, como ha dicho él, nosotros es que somos unos afortunados, pero hay gente a la que este sistema no le viene del todo bien. Sí que es verdad que respecto a la anterior convocatoria, este año Sanidad se comprometió a introducir unas mejoras que me imagino que eso también ha favorecido a que el proceso sea mucho más rápido. El resto, no sé si queréis comentar algo al respecto sobre la plataforma. Bueno, yo estoy de acuerdo con Beatriz y con los demás compañeros en que nosotros somos unos afortunados que hemos tenido que poner pocas opciones, pero se ve compañeros que se han tenido más problema y creo que se debería hacer a tiempo real como se ha hecho siempre, porque también es más transparente y aunque sea un esfuerzo un poco más grande, creo que es lo mínimo que nos merecemos después de todo lo que hemos estudiado. Bueno, a finales de mayo tomáis posesión de la plaza que se os ha adjudicado. ¿Cómo enfrentáis esta nueva etapa? ¿Cómo os sentís al respecto? Con ganas ya de empezar y dejar como este periodo así de dudas, de incertidumbre en el que cada día es como el día de la marmota, te levantas y dices otro día más a ver qué hago. Cada uno busca una cosilla para entretenernos. Yo personalmente, por ejemplo, he trabajado un mes y con ganas ya de empezar, de la rutina, de aprender cosas nuevas y de seguir formándonos y ayudando a la persona. Sí, totalmente. Yo estoy también muy emocionado, tengo muchas ganas ya de empezar a poner un poco en práctica, ¿no? Ya todo lo que, toda la teoría que llevamos encima y tal, pues poder poner en práctica, poder aprender haciendo, que es como más se va a aprender. Ganas de, vamos, muchas ganas de empezar, de ayudar a la gente, de todo. Todo me apetece. Sí, yo también, al final. Yo creo que, por lo menos en mi caso, las prácticas clínicas, cuando hacíamos en la universidad, eran una de las cosas que más me gustaban. Entonces, me imagino que la residencia será eso, elevado a, vamos, a la enésima potencia. Entonces, con mucha ilusión. Aunque de vacaciones, la verdad que se está bastante bien, a pesar de las ruedas mentales, sí que tengo bastantes ganas de empezar a trabajar por todo lo que implica. Por empezar una nueva etapa, una nueva ciudad. Conozco un montón de gente que también está en tu situación, que llegue a un sitio nuevo. Y, bueno, pues dedicarnos a la medicina, por fin, después de tantos años estudiando delante de los libros. Bueno, me imagino que habrá algún aspecto que os dé más miedo. A lo mejor el enfrentaros a las guardias o las condiciones de los residentes. No sé si tenéis alguna incertidumbre o algún miedo especial respecto a esta nueva etapa. Bueno, yo creo que, como han dicho mis compañeros, todos lo afrontamos con muchísimas ganas, pero a la vez sí que nos da miedo el hecho de realmente ir al hospital, ser nosotros los que tenemos la responsabilidad, hacernos cargo de los pacientes. Al final, es una situación nueva a la que nunca te has expuesto. Y yo, personalmente, tengo mucha ilusión, pero miedo también. ¿El resto sentís, como Beatriz, un poquito de vértigo al empezar la residencia? Sí, yo creo que es un sentimiento, siempre me ha localizado, supongo que sí. Cada parque que tienes muchísima ilusión y muchísimas ganas, pues también te da como bastante respeto, porque quieras que no... O sea, yo creo que igual es una tónica general como lo de no sentirse del todo preparado para lo que viene, decir, buf, voy a ser capaz de hacerlo bien, de estar a la altura. Pero, vamos, yo creo que son nervios normales, miedos normales y que todos lo vamos a hacer, estupendamente. Eso espero. ¿El resto? Ahora, la verdad, que tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado, pero sé que el día de adelante voy a estar aterrado. No tengo que ir a conocer a todos los del servicio, los adjuntos y los residenciales mayores. Pero, bueno, la ilusión supera el nerviosismo por el momento. Así que... Vosotros ahora termináis una etapa y otra promoción de médicos empieza la preparación para el examen. Me gustaría saber si les podéis dar algunos consejos, ya que tenéis, acabáis de pasar por esta experiencia y, bueno, sois los que mejor podéis guiarles. Al final, yo creo que es un trabajo que ya están haciendo desde el momento en que entraron en la carrera. Vamos, yo lo veo así, que la preparación del MIR es una continuación de lo que hemos ido haciendo los años anteriores. Entonces, yo simplemente les diría que siguiesen trabajando como hasta ahora, poquito a poco, y acumulando el esfuerzo de todos esos años, pues, seguir llevándolo un poco más allá. No... Vamos, ese sería el consejo que daría yo. Alejandro, ¿tú qué le dirías a estos titulados que se van a enfrentar al examen? Pues, personalmente, algo como lo que dice José María, ¿no? Es una carrera de fondo, ellos la empezaron ya el mismo día que comenzaron en sus respectivas facultades y, sobre todo, que sean constantes, ¿no? Si eres constante y te esfuerzas a diario en aprender cada día algo nuevo, en esforzarte para conseguir que los conocimientos que vayas adquiriendo los veas reflejados luego a la hora de tener los resultados en simulacros, en sus academias y demás, pues, va a ser como empujones que reciben por detrás y que les van a permitir llegar a la línea de meta como hemos llegado nosotros de una forma exitosa. Pero, bueno, que sean constantes, que tengan tranquilidad, que todo llega y que, aunque ahora piensen que queda lejos el examen, pasa volando. Es que ni te enteras, de verdad. Y, por ejemplo, Vicente, ¿algún error que creas que cometen muchos aspirantes y que, bueno, ya que habéis pasado por el proceso, le podáis aconsejar que eviten hacer determinadas cosas en la rutina o cualquier consejo o error que se suela cometer? Yo diría que, independientemente de la academia que hayan elegido, se cien a prejuntillas de lo que le digan, porque cada academia tiene un método estudiado y mucha gente dedicándose a ello y son los que mejor saben lo que es mejor para el alumno, que se cien de lo que le diga la academia. Y luego, pues no es fácil, pero intentar relativizar la importancia que tiene esto en la vida de una persona. Es un examen que se repite todos los años y, bueno, son muchos meses de dedicación a una única cosa, en la que tu único pensamiento es el examen MIP, pero existen más cosas en la vida y eso no lo puedes perder nunca de vista. Bueno, Belén, y sobre tu preparación, ¿qué le puedes decir a esta nueva promoción? Lo mismo que han dicho mis compañeros. Ir paso a paso, que mucho trabajo ya está hecho de lo que se ha estudiado en la carrera y sin desanimarse si algún día va peor, que eso, que es una carrera de fondo que todavía queda mucho y eso, poco a poco, y siguiendo lo que dice la academia, eso. Bueno, pues nos faltan por dar un pequeño consejo, Carlos y Beatriz, así que adelante cuando queráis. A ver, yo la verdad que no me separo mucho de la línea que han dicho los demás compañeros porque creo que es el consejo que mejor podemos dar. Luego cada uno es muy… o sea, todos somos diferentes y al final lo que quizá uno le venga bien a otro es mal. Pero yo creo que donde todos podemos estar de acuerdo es que la constancia es súper importante y vamos, yo creo que en general esa constancia la entrenamos mucho a lo largo de la carrera. O sea, que yo creo que sin más es, como decía un poco José María, seguir con la bola, seguir siendo constante día a día, saber que va a haber baches y que va a haber simulacros que van a ir mal, que va a haber otras cosas de la vida porque la vida sigue que igual interfieren y de repente tienes un día malo y hay algo de fuera que lo empeora y saber que ese tipo de cosas van a ocurrir, aceptarlas y seguir para adelante siempre porque al final son como momentos que pasarán y luego pasa muy rápido. Yo la verdad que es que se ha pasado volando. Estás tan centrado en el objetivo que se te pasa al final volando. Bueno, yo coincido totalmente con mis compañeros. Les digo que el MIR efectivamente es una carrera de fondo, que momentos malos y de agobio los tenemos todos, así que tranquilos, no pasa nada si una tarde no se puede estudiar porque se necesita salir a dar un paseo. Y coincido totalmente con lo que ha dicho Vicente, resaltar lo que muchas veces tenemos que aprender a relativizar un poco el examen porque es verdad que en general somos gente muy autoexigente con nosotros mismos y que yo creo que al final lo importante es estar satisfecho con tu trabajo a nivel académico pero también a nivel personal y que nunca pierdan de vista eso. Bueno, pues nada chicos, daros las gracias de nuevo por haber participado y bueno, como comentabais, este día por el sistema telemático no se puede vivir de la manera que os habría gustado y daros por supuesto la enhorabuena por todos los resultados de vuestro esfuerzo conseguido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a ti.